Una tarde de invierno yo la recuerdo El amor que tanto amaba se me fue Y me dijo con lágrimas en sus ojos No me olvides que muy pronto Volveré Yo le dije ya no llores que te quiero Yo te juro que jamás te olvidaré Vuelve pronto que yo te estaré esperando Pues tú sabes que yo siempre te amaré Pero el tiempo se pasó No ha regresado Hasta pienso que de mí ya se olvidó Tres inviernos desde entonces han pasado Y aún espero a ese amor que no volvió Yo soy el recién casado Aquel que todos miraron Feliz antes de la boda Y ahora que el tiempo ha pasado Me ven todito agüistado No es lo mismo ayer que ahora De mi vida de soltero De ser libre y andariego Ya no más queda el recuerdo Pues ahora que estoy casado Me tienen bien amarrado Y ahora ya salir no puedo Yo quisiera ser soltero Pero por Dios ya no puedo Pues ya escogí mi destino Con dos años te he casado Ya dos hijos me han llegado Y otro que viene en camino A su casa llegó Juan Y al mirarlo su mujer Le pregunto qué te pasa Muy preocupado te ves No me pierdas la confianza Dímelo, quiero saber Eres mi esposa querida Y te lo voy a contar Hoy me ofrecieron un trato Donde me dan a ganar Treinta mil dólares solo Para una carga llevar La carga va para que andas Y yo no sé si aceptar Porque sé que ese dinero Mucho nos ayudará A salir de la pobreza Y yo me voy a arriesgar Y salió del Paso, Texas Un domingo en la mañana En una suburbia blanca Que iba muy bien arreglada Entre techo y doble fondo Iba escondida la carga Pero no se imaginaba Que el soplo ya estaba al lado Y en el reten de oro grande Ya lo estaban esperando Los agentes de la migra Con sus perros amaestrados Al ver bloqueado el camino Cual es brinco por un lado Se fue rumbo al amo gordo Como al mar que lleva el diablo Pero ahí ya lo esperaban Los sheriffes del condado Por treinta mil de los grandes Juan su libertad perdió Fue el primer y último viaje Que en su vida realizó Pensaba en su pobre esposa Que en México la dejó Por la maldita pobreza Juan se fue a buscar fortuna Y en la prisión federal Conocida por la tuna Hoy se encuentra prisionero Sin esperanza ninguna